Latinoamérica Coral, un recorrido del Caribe al sur, concierto de temporada de la Red de Escuelas de Música de Medellín, con sus coros inicial y juvenil. Lunes 22 de junio, 7 de la noche, Teatro Universidad de Medellín. Entrada libre con boletería en las taquillas del teatro. Informes redmusicamedellin.org o 219-58-95. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida.